en TikTok, estamos en Instagram, Pinterest, LinkedIn, estamos en todas las redes sociales tenemos presencia con Alberto Díaz Multimedios. También tenemos nuestro canal de Alberto Díaz y Grupo Sensación, allí pueden encontrar todas nuestras canciones, tanto en pancheta como en merengue y también nos pueden buscar ahí como Fundación Sensación que también tenemos presencia en las redes sociales. Pues Alberto, de verdad que ha sido un verdadero placer tenernos acá en los estudios de Manacal Estéreo, Yopal, Casanare, Colombia, para todos nuestros oyentes, hemos tenido acá a Alberto Díaz de Grupo Sensación, invitado en el marco de la Cumbre Internacional de Periodismo CUNAPE en la versión número 5. Alberto, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes y de verdad que nos vamos a República Dominicana el próximo martes, pero nos vamos con Yopal en nuestro corazón, en nuestra mente y es de seguro que nos tendrán a nosotros muy pronto por acá. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Claro que sí. Ustedes continúen con esta...